Muchos beneficios han traído el crecimiento de infraestructura de las clínicas particulares en la ínsula, refirió el presidente municipal Pedro Joaquín del Huí, principalmente por el turismo. Se buscará que estos servicios de salud estén disponibles también para las personas de escasos recursos con algún tipo de convenio con las clínicas particulares. El turismo, y sobre todo en este caso el turismo de cruceros, es que la infraestructura en materia de salud ha ido creciendo en Cozumel, al menos en el área privada. Médica San Miguel es un gran ejemplo, pero hoy que estaban presentes con nosotros, el Hospital Internacional, Amerimet, y también obviamente las adecuaciones y el crecimiento que ha tenido también Costamed, nos muestran que hay un beneficio en la atención a nuestro turista que nos ha mejorado la infraestructura de salud, que es el gran reto que nosotros tenemos como autoridad, buscar que esa oferta en salud pueda estar disponible para la sociedad cozumeleña, en especial a la más necesitada, la que no puede llegar por los altos costos, ahora sí que no está dentro de sus posibilidades económicas. Entonces estamos trabajando, estamos trabajando en un mecanismo financiero que pueda mantenernos al menos una atención médica en caso de emergencias, cuando menos en caso de emergencias, y que esté disponible para la sociedad cozumeleña, obviamente de la mano de esta gran infraestructura privada en materia de salud. Estas son empresas, me atrevo a decir, son familias que fueron pioneros en la infraestructura de salud en Cozumel, que han ido creciendo año a año, década a década, y hoy gracias a eso Cozumel tiene una muy buena oferta en materia de salud, que puede, ahora sí que salvar la vida de no solamente nuestros turistas, sino de nuestra población. Creo que el reto de nosotros está en poder hacer que esté disponible para la sociedad cozumeleña cuando lo necesite. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Arianna Araujo. Gracias.